El audio He movido ¿Por qué voy tan bien? Ah No sé por qué he ido tan lento Va, cachos ¿Quieres hacer una prueba rápida? En Discord, si quieres, te silencio Y te digo cómo se escucha Por saber si es cosa del micro O del mando o de agua Venga Voy a silenciar un momento esto O sea Entramos en reuniones He entrado en reuniones Una frase El hola te escucho de puta madre Vale, pues te lo escucho perfecto O sea Ahora mismo está Está conectado Igual que antes, ¿no? Pues Puedes Puedes ser el stream No, porque entonces Ahora tampoco te podría escuchar bien Bueno, pues 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 Ponte GTA O Claro Cualquier cosa que vibre O haga algo el mando Ahí Ahí Te escucho exactamente igual, haz una frase, yo que sé, lo que sea, como si me quiere decir la lista de la compra. Pues te lo he escuchado todo perfecto, va a ser el streaming, eh, has pensado en hacer, no, claro, porque solamente es el audio, claro, te iba a decir, a lo mejor con una prueba de internet para ver no vaya a ser que no te llegue el 100%, pero luego lo he pensado y digo, claro, pero entonces sería, que movida más rara, tío. Que movida más rara. A ver, yo sí, eh, porque los de USB normalmente se rompen antes y son más caros. ¿Sabes? Porque al final, uno que lleve un conector que lleva más de 30-40 años en el mercado, pues creas o no, es más barato. Oye, ahora que lo pienso, si no te va a dar fallo, de silencio ya toma por culo, ya cuando eso se solucionó y ya toma por culo. Porque ahora mismo tengo esquizofrenia. Claro, porque he silenciado tu audio. O sea, claro, yo estoy hablando solo ahora mismo. Ya lo sé, ya sé que siempre he tenido esquizofrenia. Pero el caso está, el caso está, que está feo. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Así que voy a pasar mi esquizofrenia a todo el mundo que escuche esto. A partir de ahora mismo todo el mundo es esquizofrenia. Soy las voces de vuestra cabeza, ya está. Siempre. Me ha quedado un clip de puta madre. Clip de, literalmente, clip de charcutero. Clip de charcutero. No sé, no sé ni qué has dicho. Bueno, tío, pues, a ver qué coño es. Y a ver si lo soluciono. No sé, yo qué sé. He probado antes, hice un stream del Apex una hora sola. ¡Eh, eh, eh! Ahora sí que he escuchado petardeos raros. Uy. ¿He escuchado el petardeo? Hola. Pues sí, se petardea. Espérate. Hoy en el directo de Skyrim, ¿cómo? ¡Qué japonés ha pasado aquí! ¡Ah, es verdad! Que ayer hubo guerra. Sí, bueno, es que dejámoslo en que en Carrera Blanca había una guerra allí. A veces pasa. Yo pruebo a hacer un A largo y ya está. A ver si petardea. Va a petardear. O sea, eso ya te lo digo yo. Si ves algo que te guste... Pues si te hace ilusión. Pero lo hago no. Si te hace ilusión, tírale. Yo cozo anorios, pagatelas... Y esa clase... Bueno, por lo pronto hay como dos segundos de la... Que se han ido... Sí, sí, sí. Se ha cortado. O sea, ahí de repente... Y vuelve, tío. Se cortó. Buen A, ese. Sí, sí, A a medias. Era un ant. 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 Tío, has dicho anti... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No, va. Nada. Ah, que no me equivoco. ¿Cómo no lo veo? Bueno. No sé qué hacer. ¿Me quiero ya o qué? Que vuelve cuando... Eh... Pues... Sí, ¿no? Yo qué sé. A ver si quieres cantar con compañía. A ver, no de lo que tú quieras. Pero el diéxito va a quedar raro. Reco. Hombre, por lo pronto... Los primeros cuatro minutos han sido esquizofrenia para mí. Y ahora es esquizofrenia petardeando. No. O sea, si el punto es que te escucho bien. ¿Ha parado el petarleo? Sí. Ah, ¿eh? Eh... No sé. Es raro tu micro. ¿Dónde has conseguido el micro? ¿En qué mercado negro las compraste? Estaba en mi armario, los mejores. Ah, con que viene de muerto. Todo un poco. No sé, creo que literalmente es el micro original de la Xbox One que tenía hace ocho años. Y sigue vivo. Eh... Es lo que me pregunto yo, la verdad. Sigue vivo y se ha escuchado bastante bien. Así que... Sí, ¿no? La verdad es que se... Se ha escuchado de puta madre. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que hay debajo del mando... Vuelve. ¿Qué coño es? O sea, ¿todo eso es el armatoste del micro? Eh, sí. El botón ese grande es para mutear. Mira, si lo presiono a... ¿Vale? El botón de mutear se lo presiona. Mutea. ¿Está bien? Recuerda volverla a presionar para desmutearte. Eh... Acabo de hablar media hora sin mutear. Sí, por eso te lo he recordado. O quieras. ¿Ves? Y este es el moderador que me merezco. Todo está a la venta. Todo. Dos años, claro. La vendería en el acto. Si lo que... Echa un vistazo. Pero totalmente. Llego aquí sin banear a alguien un medio año. O más. Eso quiere decir que la gente hace calidad. Piénsalo así. A ver. Bueno, de todo un poco. Literalmente me suscribí a tu canal con un Prime gratis al parecer. Porque a mí no lo pagué. Sí, es verdad. O sea, literalmente fue un... Pero yo, literalmente, me llegó la notificación de pago sin finalizar. Pero... Ah, pensaba... Pensaba que hicieras la... ¡Fuera va, bu! ¿Qué tal? ¿Qué estás? ¡Vale, turcarero! Bueno, no pasa nada. Le llevo timando más de 60.000 septims. No pasa nada. Aquí... Hola, soy tu voz de la cabeza. No me haga caso. A ver. Y yo... Yo siempre me he preguntado. ¿Por qué mi puta en la cabeza no habla... O sea, habla castellano, pero... ¿Qué? Todo está... Ah, bueno. Era seguido la mamá. El acento es metalero. ¡Sí! ¡Vale! No sé si la pillaste, pero... No... No sé... Pero si acaso... No hagas el chiste en Twitch. Por si acaso. Yo el que cuando quieras. Soy el Romy. Por si acaso. A lo mejor se cree que... Estoy diciendo una resta. Distinto de la nube, muy a menudo. Ah, pero que... Pues claro. Hay la vuelta. Hay la vuelta a nuestra presencia en la Tierra. Tío, no sé qué me pasa... No se adoro, ¿no? Eh... Aprovechando el tema de conversación que acaba de crear Babu. A mí no sé qué me pasa con el Blasphemus, tío. O sea... El Blasphemus no era algo todo... Yo siento que si lo jugase me gustaría, pero verlo me parece muy aburrido. Y yo normalmente, antes de pillarme un poco... ¿Qué necesitas, bardo? Tío, me hace toda la gracia, porque como estoy en 80 gremios distintos, cada vez que un guardia me saluda... Me saluda de una forma totalmente distinta. Ya me han saludado como... Como imperial. Sangre de dragón. Como bardo. Como vampiro. Como compañero. Como... Como... Como simpatizante... Esto antes de generar la guerra. De los capas de la tormenta. Me... Sí, o sea, un imperial... Capas de la tormenta, ¿vale? Eh... ¿Qué más? Eh... Es que se que... Todo. A mí me dijeron... ¿Qué quieres ser? Y dije... Sí. Que los divinos te sonrían. A ver. Pensándolo así... El Todd Howard no ha mentido mucho. Vienes a cuenca del dragón para discutir por el conflicto... ¿Menos lo de la montaña? Eh... Está bien. Eh... En este... Bueno, ¿de qué estamos hablando ahora? No recuerdo de... De esa montaña. Podrás ir a ella. Ok. Pero... Pero eso no era con Skyrim, ¿no? Eh... Creo que sí. Creo que no. Eso era con... ¿Con qué era? El Starfield, ¿no? Eso es de tacalar. ¿Ves ese planeta? Podrás llegar a él. ¡Mentira! A ver... ¿Cómo va la herrería? Pues, Babu. Eh... He llegado a la conclusión de que la mejor forma de... De... De subir la herrería... Es full cuero. Bueno, full cuero... Entiéndese como brazales de piel. Me estoy alimentando... Qué alegría. Me estoy alimentando el encantamiento a base de... Full pieles. Te lo dije. Sí, sí, no. Pero... Pero en plan... Los... Los puñales de hierro... Han quedado obsoletos para mí. Porque en lo que... En lo que me dedico a vender y comprar... Vender, comprar, vender, comprar... Me sale mucho más rentable ir... Full... Full piel. Buscate problemas en carrera blanca. Y yo mismo te arrastraré hasta el carabón. ¡Los vivos del norte! ¡De mi álito! ¡Dónde te voy! 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 Que por cierto, casi... Eh... Y en la realeza... ¡Dónde te voy! ¡Dónde te voy! Volvemos a lo de siempre, que si no vamos a estar aquí en 80 conversaciones al mismo tiempo y creo que los dos nos vamos a apretar una neurona. ¿Esa era mi hija? ¡Ah, no! ¡Dónde te voy! ¡Dónde te voy a palchar! Yo ya no sé cuál es mi hija, ¿vale? ¿Hija? Sí, es que tengo una hija. Bueno. Han pasado muchas cosas, ¿vale? Voy a palchar. Voy a palchar porque si no... Esquilofrenia sin monitores. Eh... No hay nada de estafado de venado que quiero probar. ¿Esperas tener venado pronto? Sin duda. Me cercioraré de traer algo de venado a la vez. Vale. Si ves algo que te guste, dímelo. Lo que te estaba diciendo, Babu. Porque... En lo que le compro a Velezor. ¿Vale? Vengo aquí. Eh... Y le digo... Pues mira... Cómprame esta piel de oso que me va a dar cuatro de cuero. Me sale mucho más rentable que ir al otro sitio y decir... Oye, véndeme... Los veintipico... Eh... Miner... No, minerales, no. Eh... Lingotes de hierro. Eso... O... Hay algo que no he llegado a la conclusión en ningún momento. Vuelve cuando quieras. ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Mira, esa creo que sí que es nuestra hija. ¿Qué miras? Ah, pues no. No me das miedo. Ya lo sabes. ¿Cómo ha vestido nuestra hija? ¿De verde? ¿De verde? Ya lo sabes. Niña. ¿Qué pasa, perrito? Mírala. De verde. Ahí está. ¿Qué pasa, Lucy? Papá, has vuelto. ¿Quieres jugar al juego? Pues la verdad es que no. Vamos a hacer esta. ¿Sabías que algunas frutas crecen... Tengo buenos... Las mejores armas y armaduras. O sea, si solamente le compro... Vamos a hacer una prueba. O sea, esto me refería yo. Mira cuánto cuero acabamos de conseguir. O sea, mira cuánto cuero hemos conseguido en un momento. En comparación a hierro. Porque en verdad, tú vendrías aquí... Y te... Guapos. Pues quiero dagas. Tendrías ahora mismo para... Vale. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Voy a tirar todo este cuero, entre comillas. O sea, tiras de cuero. Y voy a pasar unos días... Todo este cuero... Ha sido comprando del otro pavo... Cinco veces. O sea, en diez días... He conseguido este cuero. Por eso es que me da igual hacer esto. Este tipo de pruebas a mí no me llegan a importar mucho. Vale. A ver. Nos quitamos de encima todo el cuero, ¿vale? Vamos a tener tiras de cuero... Para meses. Literalmente. Tengo buenos artículos. Vamos a llorar.